Bien, continuando con este ciclo de entrevistas, de conversaciones con algunos temas vinculados con salud, hoy día vamos a ver un tema muy interesante que nos va a resolver una incógnita. ¿Cómo enfrentar esta nueva etapa de apertura o de vuelta a la nueva normalidad de manera resiliente en esta etapa de pandemia? Esa es la temática que hoy día nos convoca. Bien, para responder a esta inquietud nos acompaña un destacado profesor y académico de acá de la Universidad, específicamente de la Facultad de Salud, el doctor Eugenio Saavedra Guajardo, que de profesión él es psicólogo, licenciado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Investigación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, doctor en Educación de la Universidad de Valladolid, España, terapeuta cognitivo, inteco, psicólogo clínico acreditado, profesor institucional de la Universidad Católica del Maule, en donde ejerce como docente e investigador desde el año 94 al día de hoy. También es un investigador asociado al Centro de Estudio y Atención del Niño y la Mujer, CENIM Chile, miembro en horario de la Sociedad Peruana de Resiliencia, miembro de la Sociedad Científica de Psicología, miembro de la Red Ecuatoriana de Investigación en Resiliencia, REIR, esa es la sigla, ya, reconocimiento al mérito máximo exponente de la resiliencia en Latinoamérica, otorgado por la Red Ecuatoriana de Investigación en Resiliencia y la Fundación Vida Resiliente, miembro de la asociación ALFEPSI, ya, asociación latinoamericana de formadores de psicología, miembro de diversos comités editoriales y comités científicos, autor de 45 libros y capítulos de libros y más de 50 artículos en revistas académicas en las áreas de resiliencia, juventud y psicología educacional. Se ha desempeñado como un par evaluador de diversas revistas científicas y como evaluador de proyectos de investigación y becas de hipogrado para CONICIT Chile, par evaluador en el sistema de acreditaciones universitarias, conferencista y ponente en el tema de la resiliencia en las universidades e instituciones académicas de México, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, Cuba, España, Guatemala, Guatemala, Panamá, El Salvador y Chile. Bueno, como ustedes ven, el profesor Eugenio Sáenz tiene una vasta experiencia en el tema de la resiliencia. Así que, profesor, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos que nos acompañe hoy día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, quienes me conocen saben que este tema de la resiliencia me ha apasionado, yo diría por los últimos 20 años, ya, donde hemos participado en distintas investigaciones y, como tú señalabas, bueno, algo se ha escrito sobre aquello y es un tema que no solamente me apasiona, sino que yo lo siento muy relevante frente a las adversidades que enfrentamos a diario y, más aún, enfrentando esta pandemia. Así que yo creo que es muy pertinente poder conversar un ratito sobre la resiliencia. Bueno, profesor, antes de responder la inquietud, sería interesante que usted nos explicara, a grandes rasgos, desde su pertiz, qué entendemos por resiliencia, qué es la resiliencia, ¿ya? ¿Cómo la podemos aplicar hoy en día a nuestra realidad? Usted mismo lo dio a conocer. Quizás no estamos en el corazón, en la cresta de la ola de la pandemia, pero sin duda que estamos recién saliendo y en esta apertura en donde aparecen las diferentes patologías, las diferentes problemáticas de salud mental que vivimos en Chile y en el mundo las personas, porque este encierro, obviamente, que nos generó el encierro y la pérdida de personas cercanas. Profesor, ¿qué se entiende por resiliencia? A ver, mira, revisando la literatura, yo he encontrado unas 30 o 35 definiciones de resiliencia con distintos matices, ¿ya? Entonces, uno, lo que hace o lo que yo he llegado a hacer es tomar esas definiciones y llegar a una síntesis propia. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo por resiliencia? Resiliencia, yo lo entiendo como una capacidad universal de los seres humanos, ¿ya? Para enfrentar, para superar e incluso salir fortalecido de los obstáculos, de las adversidades que nos toca vivir en lo cotidiano o que nos toca vivir cuando estamos pasando por una crisis. Por ejemplo, la crisis del COVID-19, ¿ya? Entonces, esos son los elementos. No es solamente que nos adaptamos a una situación, sino que la superamos y sacamos aprendizaje, como lo es todos los aprendizajes que hemos sacado de esta pandemia, ¿ya? Y que seguimos aprendiendo diariamente. Entonces, esos son los elementos básicos. Enfrentar una situación problemática de adversidad, superarla, ¿ya? Total o parcialmente y salir fortalecido y salir con aprendizaje de aquella situación de adversidad. Bueno, sin duda que nos queda más que claro, esta adversidad que nos enfrentamos hoy día, que no la invitamos para siempre, pero probablemente nos va a acompañar durante mucho tiempo, y al enfrentarla tenemos que tener niveles de resiliencia. ¿Cómo se expresan las personas en la resiliencia, Eugenio? Mire, la persona que logra construir respuestas resilientes es una persona que generalmente tiene alternativas de respuesta frente a un problema. No cree que solamente exista una respuesta, sino que frente a una adversidad se plantean distintas posibilidades, distintas alternativas. Ahora, yo he dicho, se construye la respuesta resiliente y no que se es resiliente. Yo no creo que las personas sean resilientes, sino que están resilientes. Es una condición que puede variar en el tiempo. No es una condición genética, biológica, que yo nazco con resiliencia, ¿ya? Eso. Entonces, se expresa con personas que tienen más alternativas de respuesta. Se expresa también con personas que logran enfrentar, y han logrado probablemente en su historia, enfrentar situaciones problemáticas desde pequeños, desde pequeñas. Entonces, hay un historial de solución o de enfrentamiento de problemas. Hay un aprendizaje ahí. Marcela, ¿tú quieres intervenir? Cuéntanos. ¿Me escuchan? Es que me quedo como pegadita. Profesor, quisiera hacerle una consulta con respecto a las personas que no tienen esta capacidad tan desarrollada o no son capaces como de adaptarse o hacerle frente al problema en el momento que le ocurre. ¿Cómo lo puedo ayudar yo a ese tipo de personas, ya sea en niños, adolescentes o en la etapa, en cualquier etapa? ¿Cómo puedo ayudar ahí? Mira, a ver, de partida te digo que el modelo de la resiliencia es un modelo bastante optimista, que cree en el cambio de las personas. Por lo tanto, yo podría, desde esa perspectiva, podría fomentar resiliencia, fomentar resiliencia en personas, fomentarlas a nivel individual, fomentarlas a nivel familiar, a nivel grupal. Para eso, la buena noticia es que nosotros mismos acá, en la Universidad Católica del Maule, hemos creado un programa de fomento de la resiliencia, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Se evalúa a las personas. Tenemos también varios instrumentos de evaluación de resiliencia. Vemos cuáles áreas están debilitadas, cuáles áreas están fortalecidas. Y el programa es muy interesante porque parte por las áreas fuertes, ¿ya? Nosotros partimos por las áreas que identificamos como fortalezas o recursos de la persona. Y ahí estimulamos esos recursos para, en un segundo momento, preocuparnos de las debilidades. ¿Por qué hacemos ese orden? Porque logramos, estimulando la fortaleza, logramos que mejore la autoestima, la seguridad en la persona, que la persona se vaya empoderando, que vaya reconociendo que tiene fortaleza. En cambio, habitualmente, lo que se hace es partir por las debilidades. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Reforzamos la sensación de vulnerabilidad. Entonces, por eso es que nosotros, al plantearnos un programa de resiliencia, vamos fijándonos más, en un primer momento, en la fortaleza de las personas. Y, bueno, tenemos instrumentos que nos permiten evaluar las distintas áreas. Con un instrumento podemos evaluar 12 áreas de la persona que vemos si están bajas, intermedias o altas. Eso. Muchas gracias. Oye, profesor, ¿ese programa es para todos los alumnos de la universidad? Ese programa se convirtió en un libro que está en la biblioteca y que lo hemos trabajado tanto a nivel de educación, tanto a nivel también familiar. Se pensó en un manual, ¿cierto?, de estimulación, de resiliencia, pensando en grupos de adolescentes, de adultos. De hecho, lo hemos aplicado con adultos mayores, con universitarios, con universitarios de aquí mismo, de nuestra casa de estudio, y también lo hemos aplicado con familias, obteniendo excelentes resultados. ¿Cuál es el esquema que seguimos nosotros? Hacemos una evaluación inicial, aplicamos el programa y luego hacemos una evaluación de cierre. Tres meses después, el programa dura tres meses, y entonces vemos y analizamos las diferencias en el puntaje inicial, en el puntaje final, o cuáles áreas fueron las que mejor se desarrollaron en nuestro programa. Así que eso, y eso está disponible, está en la biblioteca, o si ustedes que son enfermeras, les interesa, me escriben y yo se los mando en formato digital, ya para que ustedes lo vayan estudiando y lo pueden empezar a aplicar, y es muy barato de aplicar. Nosotros lo hicimos pensando en gentes de poblaciones, sobre todo de nivel bajo y medio bajo, ya, que habitualmente tienen menos ayudas, ya, que las de sectores altos, tienen otros recursos. Entonces, nosotros pensamos en aquel sector social, y entonces está hecho en un lenguaje muy, muy accesible, y con los materiales que ocupan son básicamente materiales de librería, tijeras, cartulina, algún pegamento, lápices, eso. Y es un manual que lleva dinámicas grupales que se aplican en cada una de estas áreas de la resiliencia. Nosotros identificamos 12 áreas de resiliencia, y entonces este manual va orientado hacia cada una de esas áreas para estimularlo. Y, como les digo, este programa nosotros lo hemos probado y dura aproximadamente unas 12 a 14 sesiones, unos tres meses. Ya. Muchas gracias. Qué bueno, interesante. Claramente la resiliencia se puede trabajar, se puede desarrollar. Eso no... Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea del modelo, ¿ah? No es que se nazca o no con la resiliencia. Porque, claro, si no traje, entre comillas, el gen de la resiliencia, entonces me dejo estar, me cruzo de brazos y no puedo hacer nada con mi vida, ¿ya? En cambio, acá es un modelo optimista que cree en fortalecer a las personas. Ok. Karen, ¿usted iba a intervenir? Sí, precisamente, profesor. Muchas gracias. Sobre un estudiante, por ejemplo, que quiera participar en este programa, ¿tiene que inscribirse? ¿Hay algún correo en especial? Mira, eso depende de quién... Por ejemplo, si ustedes están en la DGE, ¿cierto? Ustedes podrían, por ejemplo, conversar conmigo y nosotros poder levantar, a lo mejor, desde la DGE, un programa de estimulación de resiliencia. ¿Ya? Aplicando ese manual. Lo entretenido es que el material ya lo tenemos. Por mi parte, yo ya tengo la experiencia. Entonces, podemos crear algo ahí y sería muy fácil. O sea, bastaría con que los chicos se inscriban con ustedes, tener con estos chicos reuniones semanales, una vez a la semana, y se va aplicando sesión por sesión el manual. ¿Ya? Y podemos, al inicio, establecer una evaluación inicial, ¿cierto? Como línea base y luego una línea de término después de los tres meses de trabajo. Así que se los planteo como idea. Yo, 100% dispuesto a colaborar con ustedes. Agradecemos. Eso. Y, obviamente, cero costo. Cero costo. Ustedes pondrán el material, ya las fotocopias las pondrán, pero cero costo. Excelente oportunidad, entonces, para los estudiantes que quieran, a lo mejor, formar parte de tu programa, porque se nota que hay algo muy interesante que está muy bien fabricado para lograr desarrollar la resiliencia. Sobre eso también tengo otra consulta. Bueno, como sabemos, la pandemia ha visibilizado, ha visibilizado un poco más lo que son los trastornos en salud mental. Algunos tratados, algunos diagnosticados, otros no. Entonces, para estos estudiantes que, por ejemplo, entran en el programa y se les detecta, a lo mejor, algún tipo de problema al respecto, ¿cómo se ha trabajado en esos casos? Porque es difícil para alguien que tiene, a lo mejor, un problema que está atravesando decirle, oye, tiene una actitud positiva. Entonces, es complejo. Entonces, ¿cómo lo han desarrollado ustedes cuando han tenido, por ejemplo, o han detectado algún caso que requiera, a lo mejor, alguna derivación a otro nivel? Mira, a ver, en general, nosotros no actuamos tratando de convencer que la persona tiene que salir adelante. Adelante, ¿ya? No se va a tratar de eso. Muy pocas veces, incluso durante el mismo programa, hablamos de la resiliencia. Muy pocas veces. Teóricamente no hablamos nunca, ¿ya? Sino que a la persona se le va sometiendo a distintos ejercicios, ejercicios grupales. Ahora, puede ser, no se nos ha dado la ocasión, pero puede ser que se detecte algún problema que pudiera ser, entre comillas, llamado más un problema clínico de alguno de los integrantes, de alguna chica, algún chico. Y yo creo que ahí, lo que conviene es trabajar, bueno, con el Departamento de Salud, ¿cierto? Y hacer una coordinación ahí, si es que uno, durante las sesiones, detectara algún problema que fuera más serio, ¿ya? Ahora, la resiliencia no es un tratamiento clínico, ¿eh? No es un tratamiento clínico. Es para fortalecer a las personas. Y probablemente el chico o la chica que se sienta depresivo, luego del programa se va a sentir un poco más fuerte. A lo mejor no se le va a pasar toda la depresión que tenía, pero sí va a encontrar que tiene más elementos para enfrentar su depresión. Entonces, eso se puede hacer. Bueno, y da la coincidencia que yo también soy psicólogo clínico, entonces, probablemente si estoy en la sesión grupal con los chicos, que pueden ser unos 10, 15 chicos, me pueda dar cuenta fácilmente de si estamos en presencia de alguna psicopatología. O sea, ahí yo tengo esta doble militancia, ¿cierto? Por un lado sé de resiliencia, pero por otro lado no me he olvidado que soy psicólogo clínico. Sí, muchas gracias. Bueno, claramente nos queda un desafío aquí entre Departamento de Salud y el profesor Eugenio. Así que vamos a cobrarle la palabra, profesor, para intentar implementar este programa, que se ve muy interesante. Sería fantástico, sería fantástico. A propósito de lo que estamos viviendo, ¿ya? Y más o menos para ir redondeando y cerrando, Eugenio, si tienes algunas tips que nos recomiendes para aquellos alumnos, aquellos trabajadores que puedan observar este video, después compartir y para enfrentar este momento de apertura, en donde probablemente nos dejó a todos medios desgastados el encierro, pero ahora viene una nueva etapa. ¿Algunas tips para trabajar la resiliencia, que sean sencillas, que sean de simple aplicación? Yo creo que hay medidas muy sencillas y muy pertinentes. Por ejemplo, la vuelta, la vuelta al trabajo, la vuelta a la actividad académica, tiene que ser paulatina, tiene que ser escalonada, ¿ya? A lo mejor volver una vez a la semana, a lo mejor después dos veces a la semana e ir aumentando de a poco, ¿ya? Paulatino, hacerlo, tomarnos en esto meses, meses, ¿ya? Hemos estado dos años en pandemia, así que para poder volver de una manera más sana, uno tiene que volver de una manera calmada, ¿ya? Retomar las actividades de a poco, ¿ya? Las actividades presenciales. Y bueno, y tomar todas las precauciones y todas las medidas de autocuidado, ¿cierto? Yo mismo ahora es primera vez que vuelvo a mi oficina, estoy en mi oficina en este momento y conversaba con una colega que también está volviendo a la presencialidad y manteníamos las distancias y estábamos con mascarilla, ¿cierto? Ahora yo me encerré en la oficina y estoy sin mascarilla por la cuestión del video. Pero eso es, volver paulatinamente. Lo segundo, hay que tratar de no quedarse, ahora que está pasando un poco el pic de la pandemia, no quedarse encerrado en casa, ¿ya? Hacer actividad, hacer actividad física, aunque sea caminar, ¿ya? Los que somos más viejitos como yo, ¿cierto? Caminamos, yo no me voy a poder jugar un partido de 90 minutos de fútbol, pero sí puedo caminar, evitar andar en el auto o andar en locomoción, sí puedo caminar algunas cuadras durante el día. Entonces, yo creo que eso es importante, moverse. Lo otro, y que hemos hecho varias investigaciones en resiliencia, es activar las redes. Claro, hemos estado muy conectados a las redes sociales, a través del teléfono, pero activar las redes presenciales también. Empezar a juntarse con los compañeros, compañeras, empezar a juntarse con los amigos, ¿ya? Empezar a reunirse tal cual como lo hacían antes de la pandemia. También esto paulatino, no salir de la casa desesperado a juntarme con los amigos y hacer una mega fiesta, no. Juntarse con tres, cuatro amigos al principio, tomando todas las precauciones, ¿ya? Siempre tiene que ser paulatino, ¿ya? Y darse cuenta, darse cuenta, yo creo que una cosa que uno tiene que convencerse, es que si hoy día estamos conversando de este tema, es porque hemos sobrevivido a la pandemia, ¿ya? Es porque si hemos mantenido nuestro trabajo y no hemos mantenido activos, aunque sea virtualmente, es que hemos sobrevivido a esta pandemia. Entonces, ahí también es un reconocimiento de las propias fortalezas, ¿ya? Si hoy día ustedes están haciendo un video de esto, están preocupados por la salud, preocupadas por la salud de los alumnos, bueno, significa que los cuatro que estamos conversando en este momento hemos sobrevivido a esta pandemia y hemos salido, ojalá, fortalecidos. La pregunta es, aquí, ¿qué he aprendido de la pandemia? Como un tips también para la vuelta, ¿qué aprendí de la pandemia? Aprendí que tengo que cuidarme, aprendí que tengo que usar la mascarilla, aprendí que tengo que estar a cierta distancia, lavarme las manos, ¿ya? No hacer actividades tan masivas. Todo eso lo aprendí, ¿ya? Entonces, ahí tú estás sacando un aprendizaje, ¿ya? Aprender a que hemos sobrevivido bien a esta pandemia. Entonces, ¿qué áreas fuertes reconozco en mí que me sirvieron para enfrentar la pandemia, ¿ya? ¿Qué áreas fuertes, entonces, puedo reconocer, ¿ya? Y, además, reconocer, bueno, en qué me dolió más, en qué me afectó más la pandemia. A lo mejor me deprimí un poco, a lo mejor me angustié, ¿ya? Y, bueno, reconocer que son reacciones naturales y propias, sobre todo frente al encierro. A lo mejor no nos pegó de lleno el COVID-19 de manera de contagiarnos, pero sí a todos nos pegó de lleno el encierro. ¿Y cómo soportamos ese encierro, ya? ¿Qué aprendimos? Entonces, como dice por ahí un autor de La Resiliencia, un suizo, Stefan Van Istendan, ya, él señala, y lo hemos conversado, él señala que no es preguntarse por qué nos pasó esto de la pandemia, o por qué nos pasó esto del COVID-19. Es importante saber el origen y toda la cuestión biológica, científica, técnica, ¿ya? Pero no sacamos nada para superar estos efectos del COVID-19, estarnos preguntando por qué nos pasó esto. La idea es preguntarse, y es una pregunta mucho más activa, es, ¿para qué nos pasó este COVID-19? El para qué. Cuando tú te haces esa pregunta del para qué, tú te pones en acción. O sea, ¿qué saco yo del COVID-19? ¿Qué saco yo del confinamiento? ¿Para qué me sirvió estar confinado? Porque no nos sirvió para algo, ¿ah? Hay cifras que nos dicen que, bueno, si bien aumentó la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en los estudiantes de nivel escolar, de nivel de enseñanza media, incluso de nivel universitario, hay cifras que dicen que, por ejemplo, bajó el bullying. El bullying que estaban expuestos. Entonces, fíjense que esto del confinamiento no es todo malo. Tengo que sacar aprendizajes de ahí, ¿ya? ¿De qué me sirvió entonces este confinamiento? Yo creo que por ahí van un poco los tips. Yo creo que lo principal es hacer un retorno paulatino y retomar las redes. Pero las redes ahora presenciales, ¿ya? Empezar a retomar los contactos. Porque una cosa básica dentro de la resiliencia es fortalecernos emocionalmente, afectivamente. Retomar contactos afectivos. Eso es muy importante, ¿ya? Para fortalecer. Yo creo, Cristian, que por ahí va mi reflexión respecto de estos tips para la vuelta de esta nueva normalidad. Exacto. Sí. Bien, Eugenio. Escucha, te agradecemos tu... A ustedes. Y quedamos con un compromiso, ¿ah? Con las amigas. Sí, sí. Quedamos con un compromiso. Quedamos con un compromiso. Te vamos a cobrar la palabra por acá, por el Departamento de Salud. Fantástico, fantástico. Sí, cobro. Bueno, ya, agradecer a Marcela López, que es la enfermera de acá de Departamento de Salud de acá de Curicó, a Karen Zúñiga, que es Departamento de Salud de Talca, ya que nos ha acompañado en esta entrevista, ya, y obviamente, Eugenio, quería agradecerte tu tiempo, ya, tu expertise, te dedicaste un tiempo para poder compartir estas temáticas que son tan relevantes hoy en día, que tienen que ir con la salud mental y tienen que ir un poco con el desafío de cómo enfrentamos esta nueva etapa, ¿ya? Así que, muy afectuosamente, te agradecemos tu tiempo, ya, tu expertise, y esperamos tenerte presencial en otra oportunidad. ¿Y el desafío nos queda? Sí, pues, sí. Muchas gracias, pero... Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Cuídense. Listo, chao.